Se encuentra en Durango Jesús Ernesto Aguilar Tostado, quien será candidato a la Secretaría de Acción Juvenil Nacional por parte del Partido Acción Nacional. Esta se habrá de elegir entre 11 mil jóvenes panistas. Tengo el gusto ahorita de formalizar mi aspiración como candidato a la Dirigencia Nacional de Acción Juvenil para ser el dirigente nacional de los jóvenes panistas. Este domingo ante las autoridades del Comité Ejecutivo Nacional del PAN iniciamos con este proceso que inicia con campañas de proselitismo el miércoles, la siguiente semana y culmina el 25 de noviembre con la elección donde irán a las urnas 11 mil jóvenes panistas de todo México. Mencionó que en Durango es importante generar oportunidades para nuevos cuadros políticos, los cuales estén preparados y capacitados para ocupar espacios públicos y partidistas. Claro que sí, solo necesitamos ser nosotros generadores de oportunidades para que los jóvenes con aptitudes y con actitudes políticas encuentren en Acción Nacional y en Acción Juvenil ese aliado que no están teniendo desde ya con esta nueva opción de gobierno que está por llegar, que desde ahorita estamos viendo muchas contradicciones y que representa algunas cosas que tanto criticó con anterioridad. Nosotros como jóvenes panistas tenemos que estar listos para hacer esa opción real de salida, de contrapeso de los jóvenes que no están de acuerdo como se está conduciendo el partido que está próximo a ascender al poder ejecutivo del país. Ante esto hizo el llamado Los Jóvenes para olvidarse de divisiones al interior del Partido Acción Nacional. Entonces nosotros como jóvenes panistas estamos muy ocupados y preocupados por generar esas oportunidades desde la formación y la capacitación para ver nuevos rostros encabezando las candidaturas de Acción Nacional, también de que seamos nosotros una vía para que los ciudadanos puedan participar encabezando espacios de representación a través de Acción Nacional, que siempre ha sido la premisa principal del PAN, es una escuela de ciudadanos y hay que regresar a esas causas históricas que conocimos. Con imagen de Donato Herrera, informó para Canal 12, Denise Villarreal.